Hola cracks, buen día, les saluda su compa Mr. Josué Y pues amigos, en esta ocasión les traigo un contenido diferente El cual me encuentro actualmente en la variante Deadpool La cual es la misión número 2 Y el capítulo número 2 En esta ocasión amigos, por aquí les voy a poner una pregunta que me hicieron en un grupo La cual es, ¿Cómo derrotar a este Penny Parker? Es un poco jodida Y pues les voy a explicar un poquito de los nodos y como deben hacer la pelea Si les gusta este tipo de contenido amigos, les invito a que se suscriban al canal Apoyen con un bonito like y lo compartan con su alianza En caso tengan problemas con esta misma Penny Y pues miren amigos, tiene los siguientes nodos Que nos dice que tiene escudo burbuja Cada 10 golpes la Penny Parker Mejor dicho, cada vez que le hagamos 10 paradas La Penny Parker, el siguiente contacto que tenga con nosotros Va a ser totalmente imbloqueable Cada 8 segundos va a generar una mejora de robustez Que eso va a hacer que le hagamos un poco de menos daño Por otra parte, tiene flujo del tiempo selectivo Lo cual es simple amigos, nos va a decir que cada 20 segundos La Penny Parker va a regenerar el 100% de su vida Esto de acá se puede evitar Mientras nosotros le dejemos una desventaja de incineración Y también una desventaja de alto voltaje Pero prácticamente Penny Parker amigos Es inmune a la incineración Entonces como vamos a poder evitar eso Simplemente con el alto voltaje Una de las mejores opciones Y la cual yo voy a utilizar para hacer este pequeño video Es Black Widow ¿Por qué? Porque pues ella deja el alto voltaje Por otra parte, tenemos restricciones en esta variante amigos Nos dice que el defensor va a recibir un 95% menos de daño Por eso es inevitable que llevemos personajes de etiqueta villano Deadpool, Deadpool X Force Entre otros Que nos menciona ahí amigos Y pues ya Miren, la mejor opción es Black Widow Pero ustedes también deben O quizás no tengan a Black Widow Les voy a recomendar otras opciones Miren, derrotando a este Deadpool de acá Mejor dicho a este defensor Pues prácticamente nosotros vamos a generar Desventaja de alto voltaje O envenenamiento en el enemigo Por eso, si es que ustedes quizás no le dan con Black Widow Pueden darle con Domino Con Masacre Este, con Wempul Haciendo esta pelea Haciendo esta pelea Mejor dicho, derrotando a este primer defensor La siguiente va a ser contra este Penny Parker Y ustedes van a tener cierta probabilidad De dejarle una desventaja de alto voltaje Ahora les explico la pelea Como la hagan contra ella Pues prácticamente es sencilla amigos Así, sencilla Como vamos a hacer La primera ronda de que se regenera el 100% Simplemente la vamos a dejar Como vamos a evitar que esta Penny Parker Nos haga un bloqueo automático Pues al comienzo de la lucha No vamos a tener que pegarle de forma normal Simplemente hay que pegarle Lo que les voy a explicar ahora Ya lo van a ver en la pelea Que les voy a mostrar en adelante amigos Van a tener que pegarle en defensa De esa forma ustedes le van a quitar su escudo De cierta forma inmediatamente La siguiente misión que ustedes tienen que hacer Es llegar a su especial 2 Cual sea el personaje que ustedes le estén dando Tienen que llegar a su especial 2 Hasta eso creo que son dos rondas Que se va a regenerar en el 100% Pero ustedes tienen que estar tranquilos No tienen que desesperarse para nada Y pues ya Al llegar a la especial 2 Es ahí donde viene el clip fundamental Para poder vencer a este Penny Parker amigos Ya con eso Ustedes tienen que medir el reloj De su regeneración Y también tienen que medir el reloj De que la Penny Parker No tenga su escudo Y no esté a por recuperarlo Cuando ya estén con el especial 2 Ustedes activo La Penny Parker Recién tienen que quitarle el escudo Y tienen que medir que el reloj No esté a por regenerarse el 100% Para que si evitar que la Penny Parker Recupere toda su vida Una vez dicho eso Lo que ustedes van a hacer Es meterle un par de combos Lanzarle el especial 2 E inmediatamente evitar Que la Penny Parker Por nada del mundo Le llegue a lanzar el especial 2 En caso Le haya encargado su especial 2 Si en caso tiene el especial 1 No hay ningún problema Lo dejan que lo lance O si no Se cubren Para que ella les haga un golpe fuerte E inmediatamente ustedes Contraataquen Ya sea utilizando combos completos O un especial 1 De esa forma Ustedes lanzándole un especial 2 A Penny Parker Pegándole combos completos O también le podrían hacer Un golpe fuerte Mientras no tenga el escudo Para que tengan un poco de cuidado Si no les va a hacer bloqueo automático Y les va a quitar vida De esa forma Haciendo todo ese timing completo El cual les estoy comentando Y explicando Van a derrotar facilito A la Penny Parker Otro dato fundamental El cual ustedes tienen que saber Es que tienen que darle Sin maestrías suicidas ¿Por qué? Porque la Penny Parker Te pone desventaja pasiva De anticuraciones Entonces pues ahí Ustedes van a ver en el video Que yo logré Creo que perdí 50% de vida Pero eso fue Por la anticuración Que me puso Y estaba con maestrías suicidas Pues amigos Ahí les dejo la pelea completa Para que la analicen Y si tienen algún tipo de duda Solamente me dejan aquí En la cajita de comentarios Recuerden que si les gusta Esta pequeña dinámica Y este pequeño contenido Que estoy cambiando en el canal Recuerden dejarme un bonito like Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda ningún video Y verdad Por cierto Si es que ustedes Tienen alguna dificultad Con otra pelea En otra variante Ya sea acto O ya sea Digamos el acto 7 O el acto 5 O hasta el acto número 7 Normal Me lo dejan en la caja de comentarios Como pregunta O si no me mandan mensaje Y yo les hago un video Personalizado Digámoslo así Porque lo estoy explicando De forma detallada Y la subo al canal Para que lo puedan ver Y también quizás Por ahí quitar algunas dudas De otros colegas Que vayan a hacer Este tipo de peleas Y se les complica Conmigo será Hasta la próxima amigos Espero les guste el video Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.